hola hola muy bienvenidos a mi canal de youtube y hoy tengo un trabajo que la verdad que quería compartirlo con todos ustedes una clienta de esas tantas que quieren cambiarse el color que no quieren más las mechas y que quieren nivelar su color bueno lo que vamos a hacer es aplicar como pueden ver a partir de donde está el color claro con ella estamos trabajando con un 631 más 6 muchas veces como yo les contaba para poder devolver el pigmento al cabello hay que trabajar con la repigmentación aplicando un color primero y luego aplicando o sea aplicando el pigmento primero y luego el color en este caso lo que vamos a hacer como tenemos una clienta que tiene el color no tan tan claro y a la vez su color natural es un rubio cenizo lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con un 631 más 6 vamos a aplicarlo como les dije a partir de donde está el crecimiento no están las mechas más claras y lo vamos a dejar actuar normalmente como hacemos con cualquier tipo de tinte va a pasar sus 35 minutos y ahí vamos a poder ver cómo queda el resultado final la verdad que ahora van a poder observar y era un trabajo que quería compartir porque muchas veces pasa que vienen las clientas con mechas y no quieren y quieren nivelar el color entonces tienen un rubio muy cenizo y cuando nosotros queremos nivelarlo con una repigmentación por ahí nos queda un tono un poco rojizo entonces acá estamos trabajando con 631 más 6 aplicando en todo el cabello como les dije dejamos actuar el tiempo correspondiente al tinte que estamos trabajando ahí lo dejamos en pose y luego como pueden ver está todo el cabello nivelado la verdad que quedó muy bien el trabajo y ahora vamos a cortar puntas vamos a cortar con la máquina en forma recta como les digo siempre una vez que la clienta le cortamos hacemos que mire hacia abajo para poder quitar la capa que queda abajo y que por ahí cuando luego la clienta lave el cabello y no esté planchado le pueda salir algún pelo por debajo acá tenemos todo el trabajo terminado del día de hoy espero que les guste si no se suscribieron suscríbanse para ver muchísimos más trabajos de peluquería actual fíjense que quedó todo todo el trabajo bien terminado la coloración se niveló casi no queda ningún resto ninguna raya nada ninguna marca del color anterior bueno los espero acá en mi canal suscríbanse como les dije pongan me gusta compartan el vídeo nos vemos con mucho más peluquería actual acá en ricardo luego peluqueros por youtube